... Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este concepto extraordinario que nos ofrecerán de forma conjunta la Banda de Música del Terce de Levante de Cartagena y la Banda de Música de la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho como concepto de clausura de la segunda edición del curso Concurso Internacional de Dirección de Banda Villa de Pozo Estrecho una actividad organizada por la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia en colaboración de la Banda del Terce de Levante como ya he dicho, del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena sin duda, una magnífica iniciativa de colaboración entre el mundo militar y el civil y dos bandas, una profesional y otra amateur de gran prestigio El profesor titular de este curso ha sido el prestigioso director de orquesta Don José Miguel Rodilla Tortajara Como les decíamos, en esta edición, este curso de cuatro días de duración celebrado durante los días 19, 20, 21 y 22 de este mes ha tenido una magnífica acogida por parte de los trece directores participantes quienes han valorado muy positivamente la iniciativa especialmente por la calidad de la formación recibida y por el alto nivel artístico de su profesorado Además de esta edición se ha contado como compositor invitado con Don Andrés Valero Castel catedrático de composición y uno de los más importantes compositores nacionales para Banda quien ha impartido una charla sobre su obra y ha supervisado personalmente el trabajo sobre una de sus composiciones Catarsis en Rojo que luego escucharemos Pero este concierto, además de servir de clausura del citado curso es la fase final de su concurso Es por ello que, tal y como recogen las bases del mismo seis alumnos han sido seleccionados para dirigir este concierto y de ellos saldrán los tres premios Aprovechamos para recordar los premios del concurso Un tercer premio dotado con diploma y 500 euros Un segundo premio dotado también con diploma y 1000 euros Y un primer premio, como no dotado, con también diploma y 1500 euros El programa que se va a interpretar será el siguiente Empezaremos con obertura de la chelaventura De Giacomo Rosario Seguiremos con primera rapsoña para clarinete de Club División La solista es María Gonesa Vidal Concierto para marimba y banda de Ney Rosaura El solista Francisco Lorente Bustos La corte de Granada Fantasía morisca del maestro Ruperto Chapelle Concierto para trompeta y banda de Buena Solista Lucía Sánchez Aplan Fer Suiz Forbano de Alfred Rieck Catarsis en rojo, como ya le he mencionado, de Andrés Madero Castel Y una selección de la obra Cuadros de una exposición del maestro Modés Musos Los directores finalistas que dirigirán este programa serán Osguardo Olmos Odejo Borja Romero González Pedro Javier Grau Caselles Joaquín Sánchez Má Santiago Díaz Aguirre Pablo Cabrera Gil Sin más, demos un fuerte aplauso a las dos bandas de música Y como no, a su primer directo José Nacho Juan homepage Austro Juan 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 Val Juan 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 Amén. 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 Bueno, pues vamos a dar los diplomas de participación. Santiago Díaz Aguirre. Santiago Díaz Aguirre. Santiago Díaz Aguirre. Santiago Díaz Aguirre. Borja Romero González. Jesús Ferdinand Pochicaña Bogotín Sánchez Hernández Gracias. ¿Eh? ¿Alturo? Ah, no te he visto. ¡Alturo! La reina. Venga, vamos. ¡Alturo Reina! ¿Queda uno que no haya ganado? Bueno, pues vamos a entregar los premios. Como siempre he de decir que es verdad que ha sido muy complicada la decisión. Y enhorabuena por adelantado a todos los participantes y a los finalistas. El tercer premio para Joaquín Sánchez Marcos. ¡Aplausos! 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 Y el segundo premio, Borja Romero González. ¡Aplausos! 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 Bueno, nada, no quiero hacerlo muy largo porque es muy tarde, por cierto, ha sido muy largo, muy intenso. Hemos disfrutado mucho, pero al mismo tiempo, pues es ya un poco tarde para... Simplemente, en primer lugar, dar la enhorabuena a todos los participantes por el esfuerzo de haber venido al... Por haber confiado, por haber venido a este curso, por lo que ellos han podido recibir y lo que han aportado también, porque siempre han aportado. Enhorabuena, no solamente a los ganadores, por supuesto que en especial siempre a los ganadores, porque es curso con curso, pero enhorabuena a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias a las dos magníficas agrupaciones con las que hemos tenido después de trabajar. Un fuerte aplauso, pido, a la banda del Tercio de Levante, fantástica experiencia, y a la banda San Cecilia de Montero de Montero Estrecho. Un gran aplauso para ellos. 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 Un gran aplauso para ellos, por su curso y por su colaboración y por toda la orientación del curso. Muchas gracias y esperamos vernos el año que viene.